En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar una pantalla gráfica táctil ILI9341 con una placa Arduino. Verás cómo crear un sencillo código de ejemplo para usar la función táctil, también cómo funciona la rutina de calibración de la pantalla y finalmente otro ejemplo básico de un botón interactivo para que aprendas a crear tus propias interfaces gráficas y hacer que tus proyectos luzcan de verdad. Pero primero voy a enseñarte los materiales que vas a necesitar. Lo primero será una placa de prototipo donde voy a montarlo todo. Para el control de la pantalla usaré una placa Adafruit Feather 32U4 que es básicamente un Arduino pequeñito que se programa de la misma forma. Esta es la versión Adaloger pero vale cualquiera de los modelos. Y por supuesto usaré la pantalla ILI9341. Es una pantalla color con función táctil que funciona por SPI y además es muy económica. Por detrás también tiene un fócalo para una tarjeta de memoria, pero en un momento te hablaré más en detalle de esta pantalla y sus características. También necesitaremos unos cuantos cables DuPont macho macho para conectarlo todo. Sí, sí, cables como estos. Así que vamos al tema. Esta pantalla está basada en el chip ILI9341 junto con otro chip, el XPT2046 que controla la parte táctil. Tiene unas características más que aceptables y es muy económica. Además de ser una pantalla color con 16 millones de colores, se controla mediante el Boost SPI con una resolución total de 240 x 320 píxeles. También dispone de un fócalo donde puedes colocar una tarjeta de memoria microSD ya sea para guardar o recuperar datos de cualquier tipo. Un buen ejemplo es utilizar la tarjeta para almacenar imágenes de alta resolución para poder mostrarlas y de esta forma crear interfaces de usuario complejas y vistosas. Tenga en cuenta que la pantalla ILI9341 funciona a 3,3 voltios. Por lo tanto, en este ejemplo usaré una placa que funciona a 3,3 voltios como esta Adafruit Feather para simplificar mucho el cableado. Si vas a utilizar un Arduino de 5 voltios, debes utilizar un conversor de niveles en todos los pines digitales. Dicho esto, vamos a conectar todo lo necesario en la placa de prototipo. Comenzaré por la placa Adafruit Feather que pondré en una esquina con el puerto USB a un lado. Luego me gusta poner la pantalla sobre un lateral de la placa de prototipo ya que no estorba y además quedan muy accesibles todos los pines para poder cablearlos sin problema. A mí me gusta conectar primero los pines de alimentación y luego continuar con los pines de datos. Algunos de los pines van conectados entre sí con un puente ya que hay varios puntos de entrada de alimentación. Si quieres saber con más detalle cómo se realizan las conexiones, te dejaré en la descripción de este vídeo así como en el primer comentario un enlace con todos los detalles para que los tengas siempre a mano. Ahora solo nos queda cargar unos programas de ejemplo que veremos ahora. Pero antes no olvides que si este vídeo te está resultando útil e interesante, suscríbete al canal para que lo vea y pueda producir más contenido como este. También puedes dejar un dedito arriba si quieres. Bien, ahora comenzaré por cargar un primer código de ejemplo muy sencillo que dibuja un cuadro que podemos mover. Esto nos servirá para comprobar que todo está correctamente cableado. Luego veremos otro ejemplo un poco más completo para crear un sencillo botón táctil que cambie de color al tocarlo. Con el primer ejemplo, si lo has hecho todo bien, verás que la pantalla responde sin mayor dificultad y la verdad que queda muy chulo. Puedes pulsar en diferentes sitios de la pantalla y el cuadro te seguirá. También puedes arrastrarlo si quieres. Ahora si cargamos el segundo ejemplo, puedes ver un botón que puedes pulsar y cambiar de color. Es un ejemplo muy básico, pero te da una idea de las cosas que puedes hacer con esta pantalla. Es cierto que este microcontrolador es de 8 bits y tiene su tiempo de proceso, así que te mostraré otro código de ejemplo, pero esta vez utilizando un SP32, que es mucho más potente. Aquí he cargado la demo de ejemplo de la librería gráfica de Adafruit y puedes ver que es mucho más rápida si lo comparas con el microcontrolador típico de Arduino de 8 bits. El SP32 es capaz de dibujar en la pantalla mucho más rápido. De hecho, fíjate que al principio la demo pintaron los 4 colores básicos a plena pantalla y apenas se ve. Puedes usar la pantalla casi con la placa que quieras, pero el SP32 será mucho más rápido. Aquí puedes ver un ejemplo dibujando un fractal Mandelbrot. Espero que este vídeo te haya resultado útil, así que deja tu like si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!